La masa de promesas Que no pueden cumplirse Vamos a crecer, no lo dudes Defendamos lo nuestro Por todo lo vivido Por Santa Cruz vamos a crecer Vamos a defender Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que hay mucha lucha para triunfar Eduardo y Samir para ganar Los senadores para cambiar Los únicos que sabes que van a cumplir Trabajando juntos, decirle sí Eduardo y Samir para ganar Los senadores para cambiar Los únicos que sabes que van a cumplir Trabajando juntos, decirle sí Música Música Defendamos lo nuestro Por todo lo vivido Por Santa Cruz vamos a crecer Vamos a defender Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que hay mucha lucha para triunfar Eduardo y Samir para ganar Los senadores para ganar Los senadores para cambiar Los únicos que sabes que van a cumplir Trabajando juntos, decirle sí Música Los únicos que sabes que van a cambiar Trabajando juntos, decirle sí Música 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 Música